Santa Rosa, perteneciente al municipio de San Blas Atempa, en Tehuantepec, Oaxaca, con el diseñador de trajes ismeños, Freddy López. No está ni, no está ni, no está ni. No está ni a Santa Rosa de Lima. No está ni a Trabajo ni a venir a Santa Rosa, pero a ver qué. Ahora va a venir a la Trabajo de San Blas. No está ni a Rúlgara. Este es el pedazo de la falda, es un lienzo pues. Este es un lienzo de un traje, dos lienzos, este, te voy a enseñar como, este, esa parte por acá, esa parte mira, ese es todo, toda la falda. Esa es la falda y este sería, si ese todo es la falda, todo eso es la falda, y este, ese es subipil, mira. Pues esto ya faltaría terminarlo, es que poco a poco estoy haciendo mi trabajo pues, por eso pues, pues yo me gusta hacer mi trabajo muy bien, para que la gente también, pues le gusta mi puntada, ¿no? Sí, para que se vea muy bien, todo ese color, mira, ese color es fuchsia, es fuchsia, ese color es fuchsia, y este es amarillo canario, es rojo, ese es rojo. ¿Y en cuánto tiempo terminas una, uno de los lienzos? Un lienzo, un lienzo, dos meses. ¿Cómo hace? ¿Con paciencia? ¿Con paciencia? Sí, como hace muy paciencia pues, es que a mí no me gusta pagar a la gente hacerlo pues, a mí me gusta que mi trabajo que sale más bonito. Y más o menos son cuatro o cinco meses, o más? Como siete meses. ¿Siete meses? Siete meses. ¿Se te encargan los trajes y ya tú los vas? Sí, cuando viene la gente de afuera a cargar un traje así, pues yo lo voy a, yo lo voy a también combinarlo, todos los colores pues, y eso, todos los colores yo lo combino pues, estoy pensando, ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde va ese color? ¿Y a dónde va a combinar todo ese color pues? ¿Y qué precio tiene el traje ya terminado? El traje es como, está como veinte mil pesos. Es el de gala, ¿verdad? Sí. Veinte mil y ya ha terminado con... Todo, todo, pero ya el traje no lo voy a, yo no lo voy a pegarlo a todo pues, todo ha hecho. Y ya la gente, lo que va a comprar, pues ellos mismos que va a comprar la, todo la holanda, todo eso lo va a llevar a donde hay una, una señora que lo, un señor pues, lo puede hacer, pero pegarlo pues, para que sea un traje. ¿Tú no lo...? Nosotros nada más, hagamos nada más, hacer la tela nada más, desbordado. Eso nada más, eso te dije que estoy haciendo para vender, es que lo que pasa que nosotros, pues desde que yo era niño, pues nosotros nos quedamos solos con mi mamá, porque mi papá ya, ya padeció pues, yo me dedico a hacer bordado para, para ganar a que sea, a que sea, para la comida, para un pan de nosotros pues, porque nosotros, mi mamá pues, mi mamá hace empanada, empanada, garnacha en la mañana. Mi mamá pues, mi mamá pues, pues mi mamá pues, que ven, cuando era chiquito pues, hace para... Cuando venga de, 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 de ahí al mercado, a garnacha pues, ya en medio de ella, pues mi mamá va casa por casa a venderlo. Así es el negocio de mi mamá. Pues mi negocio es bordado. Tienen que venir para... Tienen que venir, es que para hacer un trato, así. Tienen que venir la gente hasta acá. Para que la vean. Sí. Mi opinión también, todo. Es que la gente también te va, te va a pedir unas flores grandes o chicas. O qué color. Pues ahí ya, yo lo voy a ayudar para combinarlo. Ok. Ajá. Sí. Y este, ¿puedo ver este? Sí. Es las flores más pequeñas aquí. Ese es un traje de una niña de 10 años. Ajá. Todo lo hiciste... Sí. Igual, es el mismo precio porque... Sí. Tienes que ser más curioso, ¿no? Sí. Por lo que es más pequeño. Sí. Es precioso. Sí, depende de cada persona también qué modelo le gusta. Sí. A veces también llega gente de Chiapas. ¿Ah, de Chiapas? Sí, de Chiapas. Vienen de Chiapas a reconocer mi trabajo. Vino una señora de Chiapas, me encargó un vestido pues, de manga caída. Ajá. Ajá. Y ahí, pues la persona que dibuja lo van a poner todas las flores a donde va el cuello. Ajá. 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 Cuando viene una gente de afuera y ve mi trabajo, mira, ese, 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 ese flor que no, no está bien, mira esa es puntada, no es tu puntada. Es, ah, que hay que ver una persona que lo hizo. Tú nos felicidades que le voy a decir Mira, ese yo lo hice. No. Mira. Y la gente que va a ver la puntada de cerca y va a combinar ese. No, dice, esa es la puntada. Es como, como la letra. Sí, como la letra, como una firma pues. Ajá. Si, una firma pues ese, ese, ese yo no, yo no lo hice ese. Y yo lo pagué de una señora la que lo hizo. Sí. Ese pues yo lo estoy haciendo, todo ese lo que sucede aquí. Lo estoy haciendo, yo lo estoy haciendo. A veces cuando llego de trabajo, como mañana, pues mañana domingo, pues empiezo a hacerle mi trabajo. Ya el lunes, pues ya me voy a ir a trabajar. Ya cuando llego, ya cada fin de semana ya tengo un ratito a hacerlo, pues para que yo termine también. Para que mi trabajo sale muy, muy bien. Y ya para que ya, cuando ya termine, pues voy a ver quién lo va a comprar. Tengo que ir a Juchitán para venderlo. ¿No lo tienes por encargo? Ahorita no. Estoy haciendo mi trabajo para venderlo. Es tu inversión. Sí. Si hay personas que les gusta mi trabajo, pues aquí voy a estar, pues, aquí voy a estar frente del centro de salud. Aquí vivo, pues yo voy a... Ah, sí. Permíteme. Frente del centro de salud. Vivo de Santa Rosa de Lima, municipio de San Blas, aquí en Pauaxaca. Mi número es 971-112-0038. Ese es mi número. Mi Facebook es Freddy Lopez. Freddy Lopez. Y en frente del centro de salud. En frente del centro de salud. Te podemos encontrar. Sí. En Santa Rosa, pues aquí lo hacen bordado. Sí, ahí vas a encontrar todo lo que quieras, pues, el tipo de traje, el vestido, un corset. Puedes dejar también un corset, ¿no? Sí, un corset. Ese es el vestido. ¿Tú te vas a sentar aquí? Sí, voy a sentarlo. Voy a portar a uno. ¿Tú te vas a sentar aquí?